¿Quién empieza? Ya Va, dale Un besote, chaval, ¿eh? Ay Ruido, ruido, gente, va, va Ey, ey, ey Tres, set Ey, yo, tú, que me vas a contar en la batalla Vas de alto, pero hoy te tragan la metralla Hijo de puta, que no puedes con mis armas Te vas a romper fácil al suelo Como una televisión de plasma Lo pillas high Quieres a una, dos, me la pelas Pes lo que hay Quieres que lo elijas porque he comenzado yo Y te voy a fumar como un cogollo loco Lo pillas, bro Ah, ¿qué te pasa, loco? Dices que eres bueno, pero estás mintiendo Te haces en una batalla, no lo entiendo Lo hago siempre, cabronazo, te estoy partiendo Ponto, aún estás a tiempo de salir corriendo Vete de aquí, que cuando entro no dejo nadie vivo Cabrón, tú me das un golpe y yo lo esquivo ¿Qué vas a contarme? Yo no me las escribo, putita de mierda Que no te las escribes, loco Trágate mis parrafadas No lo entiendo, con esa cara parece que no entiendas nada Loco, que eres totonto Igualmente cuando vengo sobre el puto rap Sabes que te remonto Y te desmonto Como quiero Me vienes de fiero Diciendo que sí, con mi sí te mato como un guerrillero Me vienes de ser bueno Pero suelto golpes certeros Tú me vienes de torme Pero te voy a dar con una placa de acero ¿Qué me explica? Eh, 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 eh Este cabrón a mí que me explica Hoy vienes, me la comes como una putita Eh, ¿con quién vienes? Con toda tu clica Nadie es bueno, eh Cabrón, este cabrón me imita Es así, primo Te quito del medio Mato dos MCs en una batalla de promedio ¿Qué lo hago? ¿Qué lo hago? Cabronazo No puedes hacerlo Te quito del medio Con esta cara no te puedo tomar en serio Con esta cara que no me puedes tomar en serio Con la capucha Gilipollas que matas a dos MCs en una batalla No a mí, pero tú te burchas Te vas a suicidar o algo Te mato como un galgo Loco, gol Como Cristiano Ronaldo Mira, primo Me habla de Cristiano Ronaldo Porque le regalan los balones de oro Yo me condecoro Entro en una batalla y me joro Lo hago siempre, cabrón Tengo el sentimiento que me dice Mátalos a todos Tu rap de mierda no lo pillo Vas entonando, eres un chiquillo ¿Y tú qué te pasa si eres un pardillo? Van a encontrar a tu cadáver en el río Como Marta del Castillo ¡Tiempo!